Ese tema es algo que es culpa totalmente mía, yo soy el máximo responsable y es culpa mía porque el otro día no encontré soluciones a que el equipo se metiera atrás. Lo que tenía era que haber encontrado soluciones, bien con los cambios, bien con a lo mejor un cambio de sistema que favoreciera que el equipo no se metiera atrás. Yo soy el máximo responsable del equipo, por lo tanto la responsabilidad de la pérdida de los dos puntos me la tengo yo y nada más. Creo que unas veces con los cambios solucionas el problema, otras veces pues no lo solucionas, el otro día el cambio de Iñaki pues estuvimos intentando aguantarlo porque queríamos meter más frescura arriba y al final tuvimos que cambiarle y nos condicionó no poder tener ese tercer cambio. Pero ya te digo que soy el máximo responsable. En su momento ya sabía por qué nos habíamos metido atrás, ya sabía cuál era la situación, pues que Richie se metió muy cerca de los centrales, los interiores no podían saltar a la presión porque llegaban tarde y la circulación de ellos entre centrales no superaba muy fácil la primera presión de Dani y ese para mí fue el gran problema y al final nos acabamos metiendo cada vez más atrás y le dimos la iniciativa al rival. Nosotros somos un equipo de jugar, tenemos que estar preparados para ello, pero la primera parte posiblemente haya sido la mejor primera parte desde que yo soy entrenador aquí y entendía que siguiendo con ese mismo sistema, esa misma manera de jugar, en la segunda parte íbamos a tener la superioridad que tuvimos en la primera futbolística, sin embargo, ya te digo que el retrasar unos metros el equipo a raíz de la situación que te comenté antes, pues hizo que le diéramos la iniciativa al rival y también hay una cosa que comentar, que es que ellos dieron el partido por perdido al descanso, fueron a la desesperada y ya les daba igual perder 0-2 que 0-5 y el hecho de que en el momento que empatan el 2-2 y ya vuelven a tener algo que saben que lo pueden perder, cambian totalmente esos últimos minutos de partido y ahí volvemos a ser nosotros mismos otra vez, creo que se junta todo un poco, el que nosotros nos metemos atrás, el que ellos van a la desesperada, pero yo saco la lectura positiva de que estoy seguro que esto no nos va a volver a suceder, mejor que te suceda en la jornada 4 que no que te suceda ya cuando es en la segunda vuelta, en situaciones en las que ya te estás jugando el objetivo muy claramente. El Vitoria es un equipo que le gusta jugar, que se siente cómodo con el balón, no tanto como la Real Sociedad, pero sí que es un equipo al que le tenemos que quitar el balón, porque sabemos que los equipos que le dan mucha importancia al balón cuando se les quita sufre y para nosotros es clave también tener el balón porque nos sentimos mucho más cómodos que sin él. Sí, tienen dos jugadores que marcan diferencias en banda, tanto Jaime Dios como Luis Lara, son dos jugadores muy desequilibrantes, con buen uno contra uno, rápidos, encaradores, bueno, tenemos que taponar, más que taponarles a ellos es taponar las vías por donde les llega el balón a ellos. Al final muchas veces quieres solucionar el problema al final cuando lo que tienes que solucionarlo es desde el origen. Entonces vamos a saber cómo neutralizar esos dos extremos. Ellos son un equipo que se siente muy cómodo con el balón, entonces es clave que les podamos quitar el balón. Bueno, no queremos entrenar en césped, por mucho que entrenemos en césped artificial no se va a parecer al que nos vamos a encontrar, entonces yo soy partidario de no cambiar mucho las rutinas, si vamos a jugar contra Lizarra es imposible que encontremos un campo como el de Lizarra, si vamos a jugar contra el Vitoria lo único que nos provocaría entrenar en sintético es sobrecargas y molestias de los jugadores, prefiero que solo trabajen 90 minutos en sintético, que sean los del partido, que no que trabajemos muchos minutos a lo largo de la semana y que al final no se va a parecer mucho a lo que nos vamos a encontrar al rival. Nico ayer salió por precaución porque lleva acumulados muchos minutos desde que llegó, él quería seguir pero yo decidí sacarle del entrenamiento pero va a estar a disposición para poder jugar. Bueno, es posiblemente la única posición en la que no tenemos doblada, pero es un jugador que puede jugar tres partidos seguidos, es muy competitivo, físicamente es joven y sabemos lo que eso significa, podríamos meter a Íñigo, podríamos meter incluso Iñaki Olartúa, también puede jugar de lateral, tenemos a Nico que puede jugar de lateral, pero quizá en un partido con un perfil más de cuando dominemos, a lo mejor en algún partido en casa, meterle de lateral muy largo, pero las circunstancias de estas dos semanas que tuvimos miércoles, domingo, miércoles, domingo, partidos tan exigentes, decidí poner siempre a Hitor y realmente el rendimiento que está dando desde mi punto de vista es altísimo y es un jugador que nos aporta mucho, sobre todo desde el tema competitivo, que transmite mucha intensidad y mucha agresividad y creo que eso le viene muy bien al equipo. Bueno, el arranque desde el punto de vista general del grupo creo que es muy temprano, solo van cuatro jornadas, pero bueno, ya se van viendo cosas, ya se va viendo el Atleti que posiblemente vaya a estar arriba disputándolo todo, la Real Sociedad para mí es uno de los equipos que estoy convencido de que va a estar arriba, sin embargo no está teniendo suerte en cuanto a resultados, si ve sus partidos siempre es muy superior al rival, pero le está costando marcar goles y le están haciendo goles con facilidad, luego el Logroñés posiblemente sea uno de los equipos que todos pensamos que va a estar arriba, que estoy seguro que va a estar arriba, pero ahora mismo está pasando por un mal momento porque los resultados no llegan y le pueden entrar los nervios, creo que todavía es muy temprano, las notas son en junio, pero lo que está claro es que cuanto mejor arranques te genera muchísima más confianza, nosotros cuando salió el calendario vimos que teníamos un arranque muy complicado, no solo en Liga sino también los posibles rivales que podríamos tener en Copa, al final la Copa la sacamos adelante, en Liga creo que llevamos un bagaje importante con 8 puntos, pero creo incluso que podría haber sido mejor, el equipo está transmitiendo seriedad, está transmitiendo que es un equipo competitivo y yo creo que a medida que vayan pasando las jornadas iremos creciendo, hay que pensar que tenemos muchísimos jugadores nuevos, que todo eso requiere de un periodo de adaptación, que hubo muchos jugadores que no están desde el primer día de pretemporada con nosotros y todo eso lleva su proceso y espero que cuanto antes estemos todos al 100% y podamos recuperar a los lesionados y entre todos sumar y poder conseguir el objetivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!